The One es un nuevo restaurante ubicado en la zona de Cánovas, donde los amantes de la carne van a disfrutar de una propuesta diferente. Este nuevo gastro and drink destaca por la calidad de las carnes como el whey, terneras black and goose y baguio, o presa ibérica, y la forma de especiarlas y cocinarlas en su horno de leña. Lo que intentamos es hacerlo de una manera muy profesional, todo casero. Yo vengo a hacer alta cocina y dentro de lo que es una hamburguesa, si una hamburguesa se hace bien hecha, es como comerse un solomillo o incluso mejor. Este nuevo restaurante, que ofrece una visión cosmopolita, también tiene una propuesta potente en coctelería con la que acompañar las hamburguesas, el pastrami o las carnes a la brasa. Tengo algo en mente que creo que aquí en Valencia se va a diferenciar un poquito, al igual que esto, dentro de que todo el mundo lo tiene, nosotros nos queremos diferenciar, pues eso, buscando la excelencia y trabajando buenos productos de calidad, de temporada. La forma de presentación, los acompañamientos con patatas del terreno cortadas a cuchillo, los productos siempre frescos y de cercanía, hacen de la cocina de The One un lugar en el que apreciar la sencillez de lo auténtico, del mejor producto, pero perfectamente ejecutado.